FALDA 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 Te cojo por la suelda FALDA Mami mueve tu nalga Nalga Quiero quitar tu tanga Tango FALDA 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 Por la salda, falda, falda Mami mueve tu nalga, falga, falga Quiero quitar tu tanga, tanga, tanga Hey mami zonga, dime una cosa que proponga Algo que haga que esta noche todo se componga Mírate mamita que tu estas toda una bomba Te haré la fatality como en el Mortal Kombat Tan con comba, le pego a tu portería y gol Quiero que conmigo te quites el baby doll No me importa que tu seas mayor y yo menor Dale que nos fuimos sin condón Te gusta la placa tap, kukutu 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 Te gusta la falda, falda, falda Te cogo por la salda, falda, falda Mami mueve tu nalga, falga, talga Quiero quitar tu tanga, tanga, tanga Te gusta la falda, falda, falda Te cogo por la salda, falda, falda Mami mueve tu nalga, talga Quiero quitar tu tanga, tanga, tanga Vraiment, ça m'a impressionné La façon dont je puche tu nalga Famos, yo me impresioné cuando you wind up en tu falda Muevelo, 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 t'es trop malo con tu cuerpo Muevelo, 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 t'es trop malo con tu cuerpo Si te es menor, restes en dehors de ça Si te es madura, vamos, viens me voir Es un huele a falda, falda, falda Te cojo por la salda, falda, falda Mueve tu nalga, falga, falga Quiero quitar tu tanga, tanga, tanga Te subo la falda, falda, falda Te cojo por la salda, falda, falda Mueve tu nalga, falga, falga Quiero quitar tu tanga, tanga, tanga Ey, Diminals, Limitless, Lay on fire Ey, Irvine, Mason Quítalo tu tanga Mueve tu tanga, 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 tanga